¡Muy buenos días mis corazones! ¿Cómo están? Bienvenidas al vlog de hoy. Mándame, amor. Y espérate un ratito, ya ves cómo funciona. Como se darán cuenta, con muchísimo mejor ánimo del que tenía ayer. Y esto es tu señal para que descanses, para que prioritize el sueño, el descanso. Es increíble lo que un par de horas de dormir pueden hacer con tu estado de ánimo, con tu salud mental, física y demás. Ayer, este, como les comenté, creo que sí les comenté en algún momento. Estaba yo, pero que me moría del sueño. Me moría del sueño. No daba, o sea, como que por eso mismo no tuve ganas ni de cocinar, no tenía ganas de, literal, no tenía ganas de hacer nada. Y era simplemente porque me fui a dormir tarde en la noche anterior y me desperté temprano. Entonces, obviamente, no había dormido las horas que se debe dormir para poder sentirte refrescada. Y como estuvimos todo el día haciendo cosas, no sé que pude tomar ni siquiera una. ¿Y cómo tomas una cuando estás solamente con Ali? No hay cómo, ¿verdad? Entonces, a menos de que Ali también se duerma, lo que justamente ayer no quiso hacer. Lo único bueno de todo eso fue de que se fue a dormir temprano. Ya a las ocho de la noche estaba, pero, out. O sea, out. La bañé. Después de lo que vieron de que estábamos jugando, la bañé. Y la preparé, la puse lista. Llamó, incluso llamó a los padrinos. Y como los padrinos estaban acostumbrados a que ya les llame tipo ocho y media, nueve. Este, creo que habían estado cocinando o habían estado haciendo algo. Al momento que ellos devolvieron la llamada, ya Ali estaba, pero, out. Entonces, obviamente, yo también aproveché y me fui a dormir temprano. Yo dije, no, no voy a dejar. Y eso, no sé si es que les pasa a ustedes, pero a mí, este, es una cosa que cuando quiero dormir temprano, siempre mi cuerpo, mi mente como que tiene mil y un cosas más que hacer. Cualquier otra vaina, menos dormir. Y ahí ya dije, no, voy a apagar la televisión, voy a apagar el celular y simplemente me voy a dedicar a tratar de descansar. Eso hice. Y, e incluso, como no tenía mucho que hacer ahora en la mañana, dije, no voy a poner, ya mamita, ya mismo, no voy a poner este ni alarma. Entonces, me desperté a las nueve de la mañana sintiéndome una persona nueva, refrescada y demás. Entonces, es increíble. Y eso les digo, y seguro ustedes se dan cuenta, porque ayer también yo, tratando de editar un mes, yo digo, Dios mío, pero qué desganada me veo. No es de qué es desganada, es simplemente de que estoy cansada. Y se nota, o sea, y se nota. Esas son las cosas que pasan cuando compartes tu vida. Se notan los cambios. Si bien es beneficial esto para mí, darme cuenta. Así que, si es que se sienten mal, si es que se sienten con ansiedad, o yo qué sé, o cualquier cosa, traten de dormir. A veces eso es todo lo que uno necesita para, para recuperarte. Así que, bueno, e incluso, también, este, les digo, voy a comentarles, porque mi mañana no está yendo como ya estaba planeada. Como les digo, me paré a las 9 y yo dije, como que, ay, me paro a las 9, hago ejercicios. Este, yo asumía de que para esto, entonces, Alice ya iba a estar despierta. Entonces, dije, hacemos eso. Ba, 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 ba. Bueno, nos paramos y estamos planeando con Karo un viaje juntos. Entonces, estábamos justamente viendo. No, mamita. ¿Quieres tú un poco? Ajá. A ver. Ya, pero esto es vidrio, mamá. Esto no puede agarrar a Alice nada más. Este, estamos planeando un viaje con Karo, con Bianca y su familia. Entonces, dijimos, nos toca comprar los tickets ya, porque hemos estado viendo de que están, de que son de precio rápido. Ya saben cómo son los tickets, que si no compras ahí mismo, se queda. Este es un tamalito y generalmente se lo cocina así, pero para yo darle a Alice se lo pico en cuadritos para que sea más fácil. Así que eso es lo que se queda. Me van a preguntar, ¿qué está pasando ahí? Déjenme lo hago acá, porque si no me quedo. Bueno, entonces, este, nos pusimos a hacer eso y ya saben cómo es planear cosas de un grupo, es asegurarnos de que todo el mundo esté contento con las opciones, de que por lo menos, este, podamos hacer las estas. Entonces, este, en eso se me fue casi toda la mañana. A esto llegaron las 10 de la mañana y yo digo, perfecto, voy a, voy a hacer ejercicio. Error, ya se despertó Alice. Y se despierta Alice y me dice, mami, tengo hambre. Claro, yo he estado durmiendo 12 horas, que 14 horas. Obviamente se despertó con hambre. Y eso que ayer en la noche, chuta, ya eso ya no les mostré. Tenía un poco de sopa, les voy a dejar la foto de que le mandé a mi mami, porque tenía un poquito de sopa y le calenté eso. Ya saben de que Alice y las sopas son, o sea, Alice es como buena hija de, de mujer quiteña y serrana. Le encantan las sopas. Se la bajó completo, pero ya les digo, ella generalmente se despierta y puede jugar un ratito y estar ahí, pero esta vez me dijo, mami, tengo hambre. Entonces, vamos a roll with the punches, vamos a darle a, a ver qué es lo que está pasando y vamos a hacer esto. Entonces, ahora mi plan completo, completamente, tenemos. Ella también está de muy buen humor. Tengo que ir en, muy bien, yo lo arreglé, ves, lo arreglé por ti. En la tarde voy a ir porque, este, he estado pensando en meter a Alice en clases, o sea, simplemente hacerla que haga más, porque tiene full energía, como ustedes ven, es súper activa. Bueno, y el otro día estábamos en el parque y había unas chiquitas practicando la rutina de cheerleading, este, gimnasio. Y Alice fue y se les metió. Quisiera poder mostrarles el, el video, pero obviamente como están las chiquitas, este, no quiero meterme en problemas con los papás y mostrando a menores que no me han dado permiso. Mándeme a vos, ya, mi hijita, ya vos. Le cambiaste a la Titi Carol y el Hulk. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué le pusiste a la Titi Carol el Hulk? Alice le ha cambiado los perfiles a a Disney Plus y le he puesto a la Titi Carol el Hulk. Ahora que se me está quemando esto aquí. Ya, princesa, ya voy. Quiero asegurarme de que se me calienten bien, aunque estos ya están cocidos, estos simplemente pudiera calentárselos, pero a Alice le gustan más doraditos. Y como lo hago con aceite de aguacate, me gusta de que agarre esa, esa grasita a Alice también, porque no quiero que Alice crezca, eh, teniéndole miedo a las grasas. Que muchas de las latinas especialmente crecen, todo el mundo siempre es de que, y eso está muy grasoso, la grasa es necesaria. ¿Sabían de que la grasa quema grasa? Pero bueno, no me voy a meter en eso porque eso es un tema muy controversial. Este, entonces, Alice de que va con las chiquitas y estaban haciendo, ya les digo, sus cosas, eh, Alice captó todo súper rápido y, cuidado mamita, y en la noche, yo estaba haciendo front flips, o sea, voltaretas para adelante, sin miedo ni nada, o sea, porque yo creo que a mí me tomó, porque yo estaba ayudándoles a las chiquitas también a, a, a ser parte de sus rutinas. Y le, y las chiquitas me dicen, y que, were you a cheerleader? Y le digo, chiquitas, antes de que ustedes nacieran, le digo, y no he practicado en ese tiempo también, así que, lo único que se quedó conmigo fueron los básicos. ¡No te caigas! Entonces, eh, mande, mi amor. No sé cuál es la, la obsesión de Alice con que le cambie el idioma cada rato de las cosas. Si no es español, es inglés, inglés, español. Entonces, este, me decidí, y haya hablado con Caro y con Hernán, les digo, creo que voy a, a, a meter la Alice en clases de gimnasia, lo que todos estamos de acuerdo, porque como les digo, la muchacha se nota que es buena y que tiene, mmm, aptitud para la cosa. Entonces llamé a uno que tenía buenas reseñas aquí en, cerca de donde vivimos. ¡Mande, mija! Así que, bueno, en la tarde, como les digo, tenemos que ir a probar la clase, porque aparentemente Alice tiene que mostrarles sus capacidades y, mmm, 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 qué es lo que puede hacer para según eso determinar si es que está suficientemente lista, porque más de eso también dicen que, mmm, qué, 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 lo mínimo que aceptan es cuatro años. Alice tiene tres y medio, pero yo le digo como que, si es que no les importa, mmm, saben, entrenarlo, o sea, miren qué es lo que puede hacer. Entonces me dijeron de que vaya. Entonces tenemos que hacer eso en la tarde. Entonces, como les digo, planes cambiaron, voy a hacer el desayuno primero, voy a comer incluso yo también. Así subo, trabajo un poco. Y está la comida, pero se está enfriando, porque si no tú te, tú te, se queman un poco más de mal humor. Entonces, sí. Entonces voy a, como les digo, yo también voy a desayunar, a trabajar un poquito, esperar a que la comida me baje, y de ahí voy a hacer ejercicio justo antes de irnos a lo que tiene Alice de gimnasio. Así que toca. Si es que algo nos sale del plan, muchachas, como dicen, roll with the punches, haga lo mejor de la situación, y esa va a ser la actitud que vamos a llevar para todo el año, ¿verdad? No se nos va a olvidar a mitad del año, porque vamos a estar super focused todo el año. Creanlo o no, este es el desayuno de Alice, y se lo come todo. Tamal, huevos y queso. Aquí comen la tarde, generalmente más proteína. Le hago nuggets, grilled chicken, con zanahorias, o lo que sea, ya comen menos este carbohidrato, y en la noche, como les digo, una sopa o alguna cosa. El pediatra dice que ya está bien, así que yo, feliz. A ver, mami, tienes que soplar. Así que, bueno, chocoles, me voy a hacer mi desayuno, que tenía un par de cosas en la, en la... Si ven, estamos aquí poniéndonos del día. Hagan de cuenta de que son mis, de que son, o sea, obviamente son mis amigas, pero de que les he hecho un FaceTime y estoy simplemente contándoles de mis struggles de toda la noche. De todo el día, y demás. Entonces, este, tenía un poco, no he ido todavía a hacer compras. Ayer decidí, les conté. Mami. Mándame. Cuidado, botas. No está, no está, solo, 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 un poquito más frío. Ok, entonces déjala ahí para que se enfríe más. No, solo, solo que se enfríe. No sé si les conté ayer, pero no terminé sin ir a HIV. Estaba, quería simplemente dormir y sin embargo no pude hacer eso. Esto es lo que comimos en Cava con Ali. Como vieron, se comió solamente un poco del pollo, un poco del arroz y obviamente los chips. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es de que voy a picar este pollito porque es delicioso. Voy a mezclarlo con huevo y lo voy a comer con yuca. Cazaba o como sea que les digo. Entonces, tal vez incluso le echo un poquito de aguacate para tener todos los bufos ahí. Así que déjenme algo de eso y ahorita les muestro cómo le queda para no aburrirlas. Porque esto sí es bastante como que tedioso. Bienvenidas al vlog. Ver, mis señoritas, así quedó el desayuno y estoy emocionadísima. 200 gramos de yuca, 2 onzas de pollo, 2 huevos y 60 gramos de aguacate. Lo que le puse encima son simplemente la huasacaca que hizo curruñis. Y mi café que lo endulzo con el protein shake. Ahora utilicé 160 mililitros. Y sí, es una ladilla a pesar de todo, pero sí me aseguro de que estoy comiendo lo que necesito. Y yo tengo cero problema con eso. Vamos a probarlo. Casi me olvido que iba a probar con ustedes. Aquí vamos, primera mordida. Uno de mis episodios favoritos en France, que es cuando es la boda de Ross con Emily. Ok, una mordida de todo. Oh my God, me quedó buenísimo. Me quedó súper, súper rico. No hay nada que le cambiaría en realidad. Quedó delicioso. El pollo de caba también es rico. Ahora, si es que... Estaba empezando a contar macros. Ahora, esto es una cosa, porque yo sé que me van a preguntar. Yo no sé cómo calcular macros. O sea, yo no sé... Cómo saber cuánto es que mi cuerpo necesita. Por eso yo necesito ayuda. La que sabe de su escala. O estoy con hambre o todo me queda buenísimo ahí. Bueno, entonces obviamente estoy trabajando con alguien para que me ayude. Este, si les he comentado, creo que antes, mamá de cuatro. Se ve espectacular. Ella sabe todo lo que es acerca de esto. Entonces, además de que la conozco ya por algún tiempo, le confío. O, entonces ella me dice. Pero bueno, como les decía. Si es que están nuevas en esto de calcular macros. Lo que acabo de hacer yo es lo peor que pueden haber hecho. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil... ¿A qué me refiero? Lo que hice ahorita me refiero a ir añadiendo las cosas. O sea, saben, como que ver ahí al azar. Lo que yo hacía cuando recién empecé a contar macros y que a mí me funcionó full. Es preparar las comidas. O sea, los macros de las comidas del día anterior. Entonces, la noche anterior planeas todas tus comidas. Hacia el día siguiente sabes exactamente qué es lo que vas a comer. Porque ahorita lo que yo voy a tener que hacer es de que basado en lo que estoy comiendo ahorita. Calcular el resto de mi día. Y eso se hace un poquito más pesado. Ahí es cuando terminas mandándote 4 onzas de pavo solo. Porque es la única manera de poder llegar a tu proteína. Porque ya comiste demasiada grasa y demasiado... Y demasiados carbohidratos. Entonces, cositas así, ¿saben? Pero si es que tienes práctica es un poquito más fácil. O sea, cuando conoces lo que los alimentos representan cada uno. Y eso es una cosa que yo amo de los macros y la razón por la que los macros es lo único que creo que a mí me va a funcionar en la vida siempre. Es porque aprendes a no tenerle miedo a la comida. Te das cuenta de que todas las comidas tienen sus beneficios. Simplemente tienes que encontrarle la porción. Eso es todo. Entonces, como les digo, si es que son nuevas, encontrar macros simplemente preparen su comida, sus macros de comidas del día anterior. Así en la mañana sabes exactamente cuánto como y dónde. Créeme que hace que el día pase muchísimo mejor. No, ya tengo que hacer eso porque, por ejemplo, mañana que me voy. Mañana nos vamos a encontrar con Caro. Y vamos a estar casi todo el día juntas. Ahí sí me llevo mi comida. Porque es muchísimo más fácil que calcular un restaurante o lo que sea. Especialmente cuando estás empezando. No quieres andar up and down. Saben, o sea, cuando que, si decidiste estar en esa rutina. Si decidiste empezar a no vestir la vida este año así como yo. Simplemente dale. O sea, no cuesta nada llevar un poco de, llevar tu almuerzo a algún lado. Y simplemente seguir disfrutando de la vida. Se va a acabar la batería de la cámara, así que mejor. ¿Cómo? Y ahorita nos vemos. Miren, otra cosa que me ayuda, esto a los macros, es de que, miren, ya me acabé todo. Y me sobraron estos tres chunks de yuca. Porque en mi mente, cuando tú piensas y tú dices como que voy a comer 100 gramos de algo. Parece poquito. O sea, personalmente yo escucho 100 gramos, 2 onzas. Parece que es nada. Cuando pesas, visualizas y te das cuenta. Entonces, cuando ya me di cuenta de que no necesitaba esto. Vine aquí y los pesé. Son 92 gramos extras que hubiera estado comiendo. Lo que significa casi doble la porción. Porque me serví 200 gramos. Entonces, ahorita me estoy dando cuenta que solamente necesité 108. Lo que baja las calorías a la mitad por ese alimento. Chicas, o sea, les juro de que esta es la única manera. Además, me estoy dando cuenta que por lo que Caro cobraba, nos lo estaba dando prácticamente regalado. Porque lo que cobran por macros out there, o sea, para calcularse los macros es loquísimo. Pero, tiene sentido porque es bastante trabajo. Los macros míos no van a ser los macros tuyos. Entonces, el trabajo es extremadamente personalizado. Es brutal. Así que, bueno, voy a limpiar aquí rapidito. Y vamos a seguir trabajando. Ok. Estoy bajándoles un video. Les acabo de subir un reel. Alice está todavía así. No importa. Desastre aquí. Pero, ahorita vamos a hacer ejercicios. Entonces, voy a subirles este loquio. Hola, tías cibernéticas. Hola, tías cibernéticas. 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 Hola, cibernéticas. Cibernéticas. C-I-B-E-N-I-T-I-C-A. Muy bien. Es una palabra difícil, mi amor. No te preocupes. Pero, ya arregla, Alita. Arregla. Si es que no fuera porque tengo que llevar a Alice a esa trier class, estuviera súper bien. Pero, quería simplemente mostrarles que lo importante es moverse. La mayoría de mis ejercicios son mitad YouTube, mitad Pinterest, mitad pasados de Carol. Depende de lo que... Simplemente lo importante es movernos. No tiene que ser una sesión. Más de estando en la casa. Extraño mucho el gimnasio. Y ahí sí me gustaba saber qué sets iba a ser. Pero, aquí simplemente, como les digo, busco más o menos lo que... A mí no me gusta repetir ejercicios. Entonces, por ejemplo, voy a hacer 30 minutos. Busco 30 ejercicios para hacerlos por un minuto cada ejercicio. Y eso es todo. Ahí se acaba. Entonces, vamos a hacer eso porque nos toca bañarnos, arreglarnos y más. Música Pero me encantan esos que me hacen Forzarme a mí misma a hacer algo más Salir de mi zona de confort Todo lo que vieron pueden hacerlo sin pesas Yo simplemente añado la pesa para que me dé un poquito más de resistencia Un poquito más de un Voy a arreglar a Ali, me voy a arreglar yo Y con suerte salimos a tiempo para las clases de gimnasia Deseenme suerte Ok, llegamos con las justas clases de gimnasia Se llevaron a Ali y yo tengo que ir a una viewing area Veamos ¿Quién va a ser gimnasta? ¿Ah? ¿Quién va a ser gimnasta? ¿Yo? ¿Quién va a ser gimnasta ahora? Ali, muéstranos tu camiseta Miren Ya la aceptaron Ya pasó Ya la registramos Vamos a tratar Porque si es que están aquí por algún tiempito Saben de que yo ya la registré En unas clases de gimnasia Cuando era más chiquita Y no me gustó Que eran sin estructura O sea, era bastante como que Ok Corre por ahí Y good luck Entonces estas están muchísimo más estructuradas Que me gusta bastante Tiene más requerimientos Tiene más cosas Entonces se me hace de que Va a ser una buena experiencia para Alice Porque al final del día Yo quería que le enseñen Sé que Alice tiene potencial Porque en realidad Que tiene potencial Es flexible Le gustan las cosas O sea Como les digo Sé que tiene potencial Y Se me hace que esto es algo Que ella va a disfrutar mucho Entonces por lo menos Ya la registramos Estamos listos Algo más que hacer Y yo digo Dios mío Como padres nos damos a veces Claro, pero uno lo hace por los hijos ¿No? Porque esto es más trabajo para uno Esto es simplemente Eh Ya va señora Esto es simplemente más trabajo Porque uno tiene que estar a cada rato Ay Ahora Pendiente de que Se la venga a ver a Alice O sea Dejarla a ella Ya queda el día Ya queda cortado en la mitad Porque Uno tiene que venir a Llevarla a clases Este Dice que tienen actividades Cada Dice cuantos meses Entonces este Hay que estar gastando en eso Pero en cambio Uno por los chiquitos Lo hace ¿Verdad? Porque al fin y al cabo Uy Creo que eso era esto Eh Uno al fin y al cabo del día Lo hace por ellos Para que ellos este Vean Yo digo de que Especialmente en deportes Y en eso Si es que uno los mete Tanto en En cosas Así O sea Cosas que ellos interesen Tal vez estoy mal Pero este es mi Mi pensamiento Y yo pienso de que Menos probabilidades Hay de que se metan En cosas que no deberían Porque simplemente Están tan metidos Y tan dedicados A lo que es Esa actividad Y les gusta tanto Que Que eso es lo único Que pueden hacer O sea No piensan en nada más Entonces yo quiero Que ella esté Metida de lleno En algo En lo que sea Pero algo Ya sea gimnasia Ya sea soccer Ya sea fútbol Ya sea natación Pintura Actriz Música Lo que sea Lo que sea Pero que se dedique A una cosa Y que lo haga bien Entonces es mi trabajo Yo creo como mamá Mostrarle todas las opciones Que tiene Y Y después dejarla Que ella Que ella decida Pero que haga algo Así que Bueno mis corazones Hicimos eso Esto es lo que Estaba pagando Un show Y que Y que va a ser esto Entonces les digo Ok entonces les paso Mi tarjeta Y que no tomamos Mastercard Y yo como que Ok toma esta No tomamos American Express Y yo como que ¿Qué está pasando? ¿Qué tarjeta tomas? O sea no me digas Cuáles no tomas Dime cuál tienes Para dártela Entonces ahí O sea hay que Un show Pero bueno Entonces tenía que hacer eso Ahorita si voy a HB Porque ya he estado Este Como les dije Temprano Queriendo ir al Queriendo ir a Hacer las compras Y ahorita ya Ya toca Entonces vamos a hacer eso Y ya me está dando hambre Seguro Alice también Tienes hambre ¿Tienes hambre? Nana Sí ¿Qué quieres comer? Mami Solo snacks ¿Solo snacks? No Tienes que comer comidita ¿Qué te parece Si nos hacemos una pasta? Vamos a ver ¿Qué comemos? Ok De regreso a la casa Y obviamente No es Nada Mande Así se piden las cosas Dale ¿Cómo se piden las cosas? Mami Quiero agua Por favor Por favor Por favor Así es Ajá Que no es Raro De que Dejas de comer Por tanto tiempo Y te mueres del hambre Alice Deja de gritar El punto es de que Lo único que he comido Es un desayuno A Alice Si le di snacks Antes de irnos Todo está como que Todavía me aguanto Un poquito más Pero sé que me muero del hambre Y este es el momento Cuando yo llegaría Y me comería Pero todo lo que veo A mi alrededor Obviamente Tengo que ver algún snack O algo para poder comer Mientras que estoy cocinando Bueno entonces Este Como les dije También quiero cocinar Para mañana Porque como me voy a ver ¿Dónde caro? Espero que ya te les mencioné Todas Eh no No quiero tener Algo huele raro Por aquí ¿Será la basura? X Voy a poner A guardar todo esto Me encantan Estas ensaladas Cuando no tengo O sea cuando estoy de apuro Por ejemplo Ahorita tranquilamente Me hicieron a estos Pero me están dando ganas De esto Como un chipotle Y como no he comido nada Tengo macros Entonces quiero aprovechar Porque no quiero Seguir comiendo después Ay yum Miren la foto Que acaban de mandar A pinchecha Mira Y solito Que bella ¿Verdad? Si Miren ¿Qué ha estado? ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué ha estado? No sé mi hija Está ahí Sentadita No mi amor Esta es de Eva Es tu primita Está con papá Y está con su mamá Y está con su primito Sí Con su hermano Lígame su hermano Ok Voy a hacer esto Y ya les muestro Cómo va Decidí que voy a enseñarles Cómo voy Poniendo todo Aquí ya tenemos Cinco onzas de arroz Una vez de que ya tienen En el app Es súper súper fácil Entonces simplemente van viendo Qué es lo que necesitan Y eso es todo Cinco onzas de lo de carne Hiper fácil Muchachos Una vez de que se tiene ya todo listo Esta carne by the way Me quedó Divina Le puse solamente que jode Vegetales Un poquito de aceite de oliva Y me van a decir Belu Pero cómo calculas eso Es tan poquito Que el momento que ya 5.3 Que el momento que Que ya cocinas No cuenta Le voy a echar Toda esta lechuga Y obviamente la lechuga No cuenta Porque es cero 100 gramos de aguacate A ver si tengo 100 gramos Creo que esto no es suficiente Esto no me está ayudando Esto en la cuchara Y como les dije en la mañana Esto ayuda a ver Esto era bastante aguacate Y son 73 gramos Y creo que me va a tocar cambiar Porque solo No quiero abrir Otro aguacate Para 80 Vamos a cambiar esto Para después cambiar Y completar De alguna manera Media taza De esto Y eso Es todo Estoy que voto las cosas No tienen idea Ok Y como siempre les digo Esto es cosa De darle sabor La carne Sazonenla El pollo Sazonen Traten de hacer O sea Denle saborcito A las cosas La comida sana No tiene que ser blanda Simplemente Y eso es lo que les decía A mis chicas Que hacían los menús Conmigo Sazonen Utilicen Hierbas Achote Aceite de oliva Aunque aceite de oliva Es alto En En grasa Es una grasa buena Y como les digo Van a utilizar una cucharadita Entonces Una vez de que Se cocine todo Prácticamente desaparece Porque agarran tan poquito A mi me gusta así Mientras más mezclado esté Para mi mejor Ok Se me han quedado Unos lechuguitos de aquí Vamos a ponerle Un poquito de guasacaca Porque como les dije Estoy obsesionada Con el favor Lo hago Cerrado Y ya se me acaba Lo bueno es que tengo la receta Pero igual me da miedita Vamos a ponerle Un poquito así Y ya se me acaba Esto también como es vinagre Y puros vegetales No cuenta Y eso es lo bueno De los sazonadores De las cosas Que dan sabor Si tienen vegetales Y eso No cuenta Ok Voy a tomarle Una foto Para el Instagram Ok Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ali, ¿qué pasa? Pero estoy tan feliz De volverlo a hacer Vamos a ver ¿Qué tal me quedó esto? Mientras más mezclado Mejor, ¿verdad? I still got it I still got it No podré bailar Pero I still got it Si hicieron menús conmigo Saben Mira Mira Ya se ove Mmm Mmm Mira, mira Mmm 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 ¿Me quedó? Mmm 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 Me voy a sentar a disfrutar esto Demasiado bueno Demasiado bueno Eso estuvo Delicioso Me quedó súper rico y ahorita estoy llena Pero Me fui a trabajar un poquito Tenía que postear unas cosas para ustedes Darle like al video de hoy Hacer unas cositas que ya les digo Para mañana Entonces estoy lavando los platos Están todavía ahí Pero voy a separar Esto Que compré para la semana Ahora Está mojado Alguien me queda viendo con cara de que ¿Qué haces mamá? Algo que les recomiendo Es ¿Qué haces mami? Mamá es que agarré y he estado mojado Y me mojé la mano Y no sabía si era agua Ay mi Ay qué chiste tu mamá No Qué chiste Algo que les recomiendo Es que están en esto Y necesitan tips extra Aunque creo que es obvio Es separarlos en bolsas Z-plug Ya con la porción que generalmente usan Yo generalmente utilizo de proteína Ya sean 4 o 5 onzas Eso es lo que yo puedo consumir Sin sentirme demasiado llena Como que voy a A vomitar Y ese era uno de los problemas Cuando hacíamos los menús De que yo les decía a unas chicas Este Coman 5 onzas de proteína Y me decían Eso es demasiado para mí Siento que estoy llena Siento que voy a vomitar Todo depende de tu De tu metabolismo De No de tu metabolismo Perdón De tu preferencia personal Eso es todo Yo puedo manejar de 4 o 5 onzas Sin problema Entonces primero Para saber cuánto necesitas Pésalas primero Y de ahí sí Andalas Dividiendo A ese peso Ya les muestro El otro secreto Lo que quieren hacer No sé que no me ven Es sazonar Junto No se me caigan De esa manera El que ya van a guardar Lo tienen marinado Y el sabor se pasa todavía más Parezco disco rallado Pero como les digo Cuando quieres comer medido Cuando quieres cuidarte En lo que comes Lo que ayuda Y lo que lo hace Mucho más fácil Es Que esté bien sazonado Entonces en este caso Por ejemplo Le voy a poner Mostaza Alineo Voy a ponerle un poquito De white ground pepper Ahora por ejemplo ¡Ah! No Déjenme la basta Pero por ejemplo Este mañana Estoy pensando Hacer unos tacos De pollo Los pueden congelar Como les digo Esto lo ponen congelado Y el momento que sacan Para hacer sus tacos Pueden al pollo Ponerle un poquito De taco seasoning Entonces si le da otro sabor Y tampoco están comiendo El mismo sabor Y el mismo sabor Cada vez que coman pollo Si quieren hacerlo greco Pónganle un poquito De shawarma seasoning Simplemente este Tiene que ser la base Entonces tiene que tener Lo mínimo Para que después Ustedes puedan darle El sabor que están deseando Dependiendo de la comida Que vayan a hacer Ok Ven bien Ven la G de gramos Y estas son libras Y onzas Entonces cuando es más pesadito Es onzas Para que no sea tantos gramos Entonces En este caso Por ejemplo Yo voy a cocinar 5 onzas Para mañana Entonces Lo único que tenemos Que hacer aquí Es quitarle Lo suficiente Miren Hasta que dé El número 5 Ahí va 2.3 Como pueden ver ahí Y aquí Va 5 Miren que perfecto Entonces justo Esas 2 O 4.9 Eso está bien Mientras que ya 25 gramos De diferencia Está bien Entonces Aunque tenga El signo negativo Significa Simplemente Que le sacaste 5 onzas Eso Es todo Entonces De ahora voy a Simplemente A hacerle hacer Otra vez Voy a sacar 5 onzas más Miren Este en cambio Tiene 5.3 Mientras que hay Una diferencia De .5 En gramos O 25 En estas Estamos bien Y así Sabemos de que Aquí tenemos Ya la porción Para otro día Vamos a hacer Lo mismo Con Todo esto Y vamos Vamos a guardaros Vamos a guardaros Ok Ejemplo Vamos a guardaros Que nuestra Balanza Está en cero ¿Se acuerdan Que pusimos 5 onzas A cocinar? Bueno Ahora que está Cocido Llega a Miren 3.7 3.7 Era de haber Dentro de aquí Así nomás Déjenme Hago espacio No sé Como aprender A dormir Ali Parece que tiene Toda la energía Del mundo ¿Quién arregló Este cuarto Tan lindo? Estaba hecho en desastre Y Ali subió Y lo arregló Así que Ali merece El crédito De tener Su cuarto Ordenadito Mientras tanto Esta mamá Anda como loca Por todo lado Ok mi amor Tratando de regresar Mi desastre Dios mío ¿Cómo pasa el tiempo De rápido? No tengo ni idea Y más porque Tengo que alistarme Para mañana Porque si no Estuviera un poquito Más como que relax Pero como quiero Dejar todo Alistado Para mañana Para poder Simplemente pararme Agarrar los journos Dios mío Me parezco hombre Se me hace que parezco chal